Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto, no temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas Y tiemblen los montes a causa de su graveza Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella Y no será conmovida Dios la ayudará Al clarear la mañana Para amaron las naciones Que tuvieron los reinos Dio él su voz Se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Venid Venid Ved las obras de Jehová Que ha puesto asolamientos en la tierra Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra Que quiebre el arco Corta la lanza Y quema los carros en el fuego Y quema los carros en el fuego Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Salmos 91 El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás al terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti No llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa De los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león Y el áspid pisarás Ollarás Al cachorro del león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Salmo 121 Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará a tu pie El resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Israel Jehová Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Salmo 59 Líbrame de mis enemigos Oh Dios mío Ponme a salvo De los que se levantan Contra mí Líbrame De los que cometen Iniquidad Y sálvame De los hombres sanguinarios Porque aquí Están acechando Mi vida Se han juntado Contra mí Poderosos No por falta Mía Ni pecado Mío Oh Jehová Sin delito Mío Corren Y se aperciben Despierta Para venir A mi encuentro Y mira Y tú Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel Despierta Para castigar A todas las naciones No tengas No tengas misericordia De todos los que se revelan Con iniquidad Volverán a la tarde Ladrarán como perros Y rodearán la ciudad Y aquí Proferirán con su boca Espadas hay en sus labios Porque dicen ¿Quién oye? Mas tú Jehová Te reirás de ellos Te burlarás De todas las naciones A causa del poder Del enemigo Esperaré en ti Porque Dios Es mi defensa El Dios De mi misericordia Irá delante de mí Dios hará que vea En mis enemigos Mi deseo No los mates Para que mi pueblo No olvide Dispérsalos Con tu poder Y abátelos Oh Jehová Escudo nuestro Por el pecado De su boca Por la palabra De sus labios Sean ellos Presos En su soberbia Y por la maldición Y mentira Que profieren Acábalos con furor Acábalo Para que no sean Y sépase Que Dios Gobierna en Jacob Hasta los fines De la tierra Vuelvan pues A la tarde Y ladren Como perros Y rodeen La ciudad Anden ellos Errantes Para hallar Que comer Y si no se sacian Pasen la noche Quejándose Pero yo cantaré De tu poder Y alabaré De mañana Tu misericordia Porque ha sido Mi amparo Y refugio En el día De mi angustia Fortaleza mía A ti cantaré Porque eres Oh Dios Mi refugio El Dios De mi misericordia Salmos 27 Jehová es mi luz Y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza De mi vida De quien He de atemorizarme Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer Mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe Contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa He demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Luego levantará Luego levantará Mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo Sacrificaré En su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré Y entonaré Alabanzas A Jehová Oye No apartes con ira Por senda Por senda de rectitud Esfuércate Y aliéntese Y aliento Y levántate Y levántate En mi ayuda Saca la lanza Cierra Contra mis perseguidores Día a mi alma Yo soy Tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan mi vida Sean vueltos atrás Y avergonzados Los que mi mal intentan Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel de Jehová Los acose Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Y el ángel de Jehová Los persiga Porque sin causa Escondieron Para mí Su red en un hoyo Sin causa Cabaron hoyo Para mi alma Véngale el quebrantamiento Sin que lo sepa Y la red Que él escondió Lo prenda Con quebrantamiento Caiga en ella Entonces Mi alma Se alegrará En Jehová Se regocijará En su salvación Todos mis huesos Irán Jehová Quien como tú Que libras Al afligido Del más fuerte Que él Y al pobre Y menesteroso Del que le despoja Se levantan Testigos malvados De lo que no sé Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para afligir A mi alma Pero yo Cuando ellos Se enfermaron Me vestí De silicio Afligí con ayuno Mi alma Y mi oración Se volvía A mi seno Como por mi compañero Como por mi hermano Andaba Como el que trae Luto por madre Enlutado Me humillaba Me humillaba Pero ellos Se alegraron En mi adversidad Y se juntaron Se juntaron Contra mí Gentes despreciables Y yo no lo entendía Me despedazaban Sin descanso Como lisonjeros Escarnecedores Y truanes Crujieron Contra mí Sus dientes Señor ¿Hasta cuándo Verás esto? Rescata Mi alma De sus Destrucciones Mi vida De los leones Te confesaré En grande Congregación Te alabaré Entre numeroso Pueblo No se alegren De mí Los que sin Causa Son mis enemigos Ni los que Se me aborrecen Sin causa Guiñen El ojo Porque no hablan Paz Ni contra los Mansos De la tierra Piensan Palabras Engañosas Ensancharon Contra mí Su boca Dijeron Ea Ea Nuestros ojos Lo han visto Tú lo has visto Jehová No calles Señor No te alejes De mí Muévete Y despierta Para hacerme Justicia Dios mío Y Señor mío Para defender Mi causa Júzgame Conforme a Tu justicia Jehová Dios mío Y no se Alegren De mí No digan En su corazón Pia Alma Nuestra No digan Le hemos Devorado Sean avergonzados Y confundidos Y confundidos Aún Los que De mi mal Se alegraban Vístanse De vergüenza Y de confusión Los que Se Engrandecen Contra mí Canten Y alegrense Los que Están A favor De mi Justa Causa Y digan Siempre Sea Exaltado Jehová Que ama La paz De su Siervo Y mi Lengua Hablará De tu Justicia Y de tu Alabanza Todo el Día